Era una pelea con un rival de choque, bendito Dios el gran boxeo y las enseñanzas de mi gran padre Don Chamaco López me dieron la ventaja en esta pelea, bendito Dios salimos bien, a pesar de la caída y los golpes yo fui más al boxeo y bendito Dios es lo que nos sacó adelante ¿Qué pasó en el segundo asalto? Pues un volado, ahora si que, un volado y si me conectó fuerte, realmente pues pega duro y pues si nos prendió un poco, nos prendió las luces, dije aquí me prendió la luz de frente y pues si nos tiró todo bien, pero pues nos levantamos y aguantamos metralla, como los guerreros El que cae y se levanta a ganar es el que... Exacto, el que cae y tiene el hambre de triunfo ¿no? ¿Cuál fue tu aprendizaje de la primera contienda? Yo, del primero, pues yo creo que la pegada, porque era una pegada sólida moverme a pasos laterales y saber que no jugarle mucho de frente porque era un pegador pues a llevarle de lado y a moverse ¿De la pelea antigua esta, sentiste alguna diferencia con él? Pues sí, un poco más fuerte, más contundente en su pegada, más golpeo abajo, como sabíamos que era Lupe Pintor, sabía que íbamos a recibir mucho gancho al hígado, sí, efectivamente estuvo tirando mucho gancho al hígado, pero bendito Dios, ya sabíamos que iba por ahí la maña, ¿no? Pues mi padre conoce muy bien a Lupe y sabemos cómo entrenan sus peleadoras ¿Crees que traía una estrategia diferente? Pues fíjate que estrategia diferente, no noté que fuera diferente su estilo, ¿no? O sea, fue un peleador que fue adentro, que iba a tratar de noquearme a como diera lugar y pues a lo mejor la estrategia era bajarme con ganchos para rematarme allá al último Ahora, ¿qué representa para ti el hecho de ya ahora sí, con claridad, haber superado ya en dos ocasiones a uno de esta fe mundial? Pues yo creo que, a ver si se me ve y me entorga la oportunidad de título del mundo ya sea el mini mosca o paja, ¿no? que son los que tienen una estrategia más fuerte, mejor ya demostramos que el mosca, pues también tengo algo, ¿no? pero realmente no es mi categoría, esperemos que, a ver qué nos coincide ¿Paja no te salen únicas? Pues sí, como todo, ¿no? pero bien, sin problemas De hecho, en ese peso le gané a Osvaldo Narboa, aquí en la arena, los toros, la tosa de toros cuando peleó el canelo y peleamos a Osvaldo Nuevo en la plaza México y le gané esa vez ¿Qué viene? ¿Qué espera, amigo? Si queremos una pelea importante, fuerte, creo que me vuelvo a mencionar que a ver si me dan la oportunidad por el título del mundo ya sea en cualquiera de las dos categorías yo estoy listo, preparado para cualquiera, cualquier campeón yo estoy, este, dispuesto a echarle ganas más todavía para llegar a ser campeón del mundo que es lo que uno desea ¿Poniendo nombre y apellido, si vas a cantar en el partido de Uruguara? Pues sí, de hecho, ya le he tirado varias veces a ver si nos dan la chance de cantar de Uruguara si no, vamos a ver si en Paja nos dan con el que apenas piense por no hay en Japón también, digo, hay posibilidades, no importa con quién pero quisiera ser campeón del verde y lloro, que es el color preferido de hecho, por eso está hecho, verde y lloro así es más preguntas, tóyos por ser de la anima promotora, tal vez se podría cerrar contra Guevara, ¿no? es al igual, y ojalá que sí por favor por favor 2 JON 4 5 5 Gracias.